Hola mi gente de youtube como les va pero que estén muy bien bienvenidos ante un nuevo video y esperen, ¿por qué comienzo así? no lo sé, pero lo vamos a hacer de manera como tengo que hacer así que va a la toma número 2, 3, 2, 1, vamos Buenas gente de youtube como les va pero que estén muy bien mis videos ante un nuevo video de mi gente de youtube como les va pero que anden estén muy bien hoy gente de youtube como ven tengo un nuevo dispositivo ya que tengo un micrófono nuevo así que miren nomás esta hermosura no sé qué pero bueno está todo en el canal nomás así que saludos a Tony bueno se ve que Tony tiene apoyo así que bueno hoy mi gente de youtube ha llegado el gran momento que ustedes se dieron cuenta nomás en los comentarios diciéndome dónde está ese unboxing de los lentes, dónde está, hace cuándo que vinimos haciendo cada vez más con los unboxings así que hoy gente de youtube vamos a hacer el gran unboxing de los lentes de sol obviamente como ya dije en un video que yo iba a hacer un unboxing pero nunca tuve la oportunidad de hacerlo así que hoy vamos a hacer el gran unboxing del día de hoy, hoy gente de youtube como podremos notar a raíz de los mil de 2022 hice un unboxing de mis lentes nuevos obviamente de que son de personas de personas naranjas y otras personas que son amarillos pero hoy gente de youtube como podremos ver tengo unos cuantos cuantos lentes acá nomás que ya lo habían presentado en el video del unboxing de los lentes naranjas así que si no lo vieron de los lentes naranjas y los lentes amarillos se los recomiendo abajo en el link de la descripción para que lo vayan a ver así pueden estar pendientes así que hoy vamos a hacer el gran unboxing así que paren acá que voy a acomodar mi micrófono así que bueno vamos a hacer el gran unboxing como ustedes prefieren llamar y bueno hoy como les traje hoy va a ser un unboxing genial no va a ser un unboxing tan accesible pero hoy es un unboxing genial así que hoy vamos a hacerlo y antes de arrancar este gran unboxing les pido a la gente de nuevo que se suscriben a mi canal tengo una campana de las notificaciones que les ofrecerá cuando yo suba un nuevo video y me escriben abajo en los comentarios de que les gustó el unboxing si es que podemos hacer más cosas y otra cosita más sigan pendientes en mi instagram que ya tengo que subir unas cuantas cosas así que así que vayan pendientes en mi instagram pongan pionic a la matías y ahí tienen ahí nomás en el instagram de ahí así que bueno vamos nueve por todas y sin mal que decir que este youtube comencemos bueno vamos a vamos a empezar con el gran unboxing como ya vimos en varias partes del unboxing que ya fueron una versión de 5.0 de los naranjas y 6.0 de los amarillos ahora lo que viene no será tan sencillo porque se puso picante y ustedes se van a encontrar lo picante que hay como podríamos haber notado acá tengo una bolsita y ya hice un spoiler así que estén atentos acá tengo una bolsita ahí nomás así que los que son los que son los mentes mamita querida lo que se viene así que vamos a develarlo así que vamos bueno vamos a develar el unboxing así que vamos así que vamos a develar este gran unboxing yo me quiero ver en el youtube 5 4 3 2 1 chan 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 estos son los lentes rojos 7.0 Miren nomás los lentes Estos son los lentes nuevos Obviamente De 7.0 Miren nomás los lentes Miren esa con textura rojizo Pero que gran hostias ¿Quiere que me lo pruebe? Lo vamos a probar 5, 4, 3, 2, 1 Miren nomás Miren nomás gente de YouTube Esta con textura Miren Miren los detalles Miren esto Esto si es un unboxing genial Así que estos son los lentes Que son para el verano Aunque quizás sea para el otoño O el invierno o depende del día Así que son lindos Y la verdad que les recomiendo Estos lentes porque la verdad Más amigas son chulabitas Así que Nada mi gente Espero que les haya gustado Nuestro gran unboxing De la lente de sol Obviamente de 7.0 La verdad que me encantó Y se va a venir más picante Más adelante Así que Ten atentos Cuando se ven algo picante Y todas esas cosas Así que Hoy se picó Como decían Se picó Así que Bueno mi gente Gracias por este video Gracias a todos ustedes Sigan pendientes en En mi Instagram Y también por YouTube Así que Gracias gente de YouTube Como se aplica yo Si les gustó tu video No olvides Invitarme en el próximo Gracias Y no Chau 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 Chau